Hola, soy Aveline de Ligeras TV y en esta ocasión vamos a hablar de el Taycan Turbo S. So, acompáñenlo. La Taycan Turbo S, comparado con un carro de gasolina, tiene 750 caballos. Y además, hace 2.5 segundos de 0 a 60. Y además, hace 2.5 segundos de 0 a 60. Las formas de sus luces y su alerón es para que se pegue más al piso. Y además, hace 2.5 segundos de 0 a 61. Cuenta con la mejor tecnología del momento. 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 Espero y te haya gustado este video. Si quieres ver más de estos videos, dale click a la campanita, suscríbete a nuestro canal y sigue disfrutando de Ligera TV, rompiendo reglas a tu estilo.